Altalier nace gracias a la visión de sus socios, quienes decidieron crear una desarrolladora inmobiliaria que pudiera ofrecer productos tipo boutique, cuya propuesta de valor estuviera enfocada en la exclusividad y el confort. Uno de estos proyectos es Mellag, desarrollo ubicado en Tulum, Quintana Roo, justo en el corazón de la Ruta de los Cenotes, con 20 unidades exclusivas, un cenote, piscina familiar y para adultos, Sky Pool, Sky Bar y Jacuzzi en todas las unidades. Mellag rompe esquemas del cómo adquirir inmuebles a bajo costo, con un concepto de copropiedad, es decir, eres dueño desde una décima parte del valor del departamento, el cual se renta y administra para rentas de corto plazo en plataformas como Airbnb y similares, teniendo de manera proporcional los ingresos con los demás copropietarios. Desde 200 mil pesos, podrás tener un patrimonio en un destino internacional como Tulum. Una inversión que está dolarizada, tiene una plusvalía superior a la media nacional y se encuentra en un destino que recibe a más de 2 millones de turistas al año. ¿Qué esperas? Conviértete en copropietario de este espectacular lugar y goza los beneficios que Mellag te ofrece.